Sudáfrica celebra este sábado el 25 aniversario de sus primeras elecciones democráticas. Lo hace con la vista puesta en los comicios del próximo 8 de mayo, pero con el recuerdo de aquella votación histórica que sepultó definitivamente la segregación racial de la apartheid y que convirtió en presidente a Nelson Mandela. Los comicios de 1994 se celebraron entre el 26 y el 29 de abril, aunque el aniversario se celebra anualmente cada día 27, el Día de la Libertad. Aquel año todo el mundo miraba a Sudáfrica, atrás quedaban cuatro años de difícil transición y miles de muertos por la violencia política, además de serias dudas sobre si el país no estallaría en una guerra civil. Durante algo más de cuatro décadas el apartheid había funcionado como una maquinaria opresiva pensada para mantener el status quo de la minoría blanca que controlaba el país, herencia de la colonización holandesa y británica. Todo aquello terminó aquel abril de 1994 cuando Mandela se anotó la victoria con un 62,65% de apoyo. Así lo recuerda Luzu Kokoti, director de comunicación de la Fundación Nelson Mandela y uno de los millones de sudafricanos que votó por primera vez aquel mes de abril. No obstante, pese al cuarto de siglo transcurrido, la nación arcoiris está aún lejos de cumplir los sueños con los que fue a las urnas en 1994. It is in your hands to make a difference.